Yo cursé hasta el quinto año y de ahí no estudié más para entrar a los hermanos chicos a estudiar porque yo sabía leer y escribir. ¿Por qué yo la necesitaba? Para poder tener un trabajo más estable, más seguro para mí, que aquí pedían el cuarto medio y yo como no lo tenía, no tuve el privilegio de estudiar cuando joven, cuando joven, entonces ustedes como me dieron la oportunidad, hice el cuarto medio laboral para poder seguir laburando, surtextando la olla, como se dice, el pan de cada día. Yo estoy muy agradecida porque soy una mujer muy trabajadora y no porque lo diga yo, sino que yo estoy muy agradecida por estos estudios que lo están dando y cada día lo vamos a superar más. Cada día lo estamos superando más. Para mí fue mucho porque ustedes nos dieron gracias a ustedes, teníamos lo que teníamos ahora, estamos bien, trabajamos bien y con un papelito, ¿cuánto se llama? Un certificado que ella acredita que ya hemos estudiado. Después de que salimos de la pega, ellos se dan un tiempo para enseñarlos y es fabuloso. Yo los amo, los quiero de verdad, de verdad, por todo lo que hicieron por mí. Yo terminé todo mi estudio gracias a ellos. Tengo cuarto medio, cuarto laboral y si quisiera estudiar una profesión también lo podría hacer. Que ustedes es un ejemplo para los otros, lo ayudan, lo sacan adelante. Si no tenemos profesores, ¿cómo vamos a salir adelante? Para mí es mucho que lo enseñen mucho más allá de lo que sabemos, porque nunca deja de aprender uno. Yo he aprendido muchas cosas con ustedes y yo les agradezco mucho eso, porque cualquiera facultado no lo va a hacer. Entonces yo les pido por favor que los estudiantes lo ayuden a superarlos, ¿me entienden? Porque algún día no les vamos a dar las caras y les vamos a agradecer. El mensaje que les voy a dar, chiquillos, es que se atrevan, se atrevan, van a crecer, van a crecer, van a socializar, van a ver cosas que ustedes, van a escuchar cosas que ustedes nunca imaginaron que es lo que viven las chicas, porque son madres, son dueñas casas, somos humildes, somos forzadas, tenemos que darle la fuerza para criar hijos, nietos, apoyar a nuestros hijos y un montón de cosas más. Y el tiempo es cortito para nosotros, la mañana estamos muy ocupadas, las chicas de la tarde estamos muy ocupadas, pero son abuelas y dueñas de casas y madres y esposas. Eso, chicos. Gracias.